Los habitantes de Ipiales, Nariño, están inconformes porque la frontera colombo-ecuatoriana aún permanece cerrada. Según Migración Colombia, la reapertura se ha aplazado debido al manejo que le está dando el país vecino a la pandemia. A pesar del anuncio por parte de los gobiernos de Colombia y de Ecuador de reabrir la frontera en el puente Rumichaca, hoy, 15 de diciembre, este paso entre los dos países permanece cerrado. Situación que ha generado inconformidad entre algunos habitantes de esta zona del país. Falta de seriedad de ambos gobiernos, tanto del gobierno ecuatoriano como del colombiano. Ya dicen que el primero, que el 15, que en marzo, que en febrero, realmente nosotros ya no creemos ni en la palabra del gobierno colombiano ni en la del ecuatoriano. Y es que el cierre de este paso fronterizo desde el 20 de marzo del 2020 ha afectado la economía de los comerciantes de esta región. Aquí en Ipiales hay muchos empresarios que han debido cerrar sus locales comerciales. La situación de comercio es difícil. Mientras los gobiernos aseguran cumplir todos los protocolos para evitar la propagación del COVID, en fincas como esta, ustedes pueden ver el lado ecuatoriano y el lado colombiano, con un pleno paso vehicular, se paga 10 dólares. En donde sí se puede evidenciar una alta afluencia de vehículos es en los cruces ilegales. Las trochas diarias, las 24 horas, están habilitadas las trochas. Eso hace que venga un número pequeño de ecuatorianos a hacer las compras aquí. Hoy se inicia un sistema de carga. El 15 de enero paso de personas y un mes después el paso de vehículos particulares. Esa es una decisión que adopta Ecuador, que está sujeta, por supuesto, a la soberanía de dicho país. Aún no hay certeza de una fecha de reapertura. Mientras esto sucede, la crisis económica se agudiza cada vez más para los comerciantes.